La siguiente imagen es proveniente de California, Estados Unidos, no es una película de Disney. Ahí están las cámaras de seguridad de una casa que captaron el momento en el que una joven de 17 años le hizo frente a una osa que apareció en la barda de su jardín. Viajaba con sus osesnos y tan pronto los perros de su casa advirtieron la presencia de los animales y comenzaron a ladrarle. Les lanzó varios zarpazos. Al ver el ataque, la joven empujó a la osa para alejarla de sus mascotas.